que ole que ole aquí venemos por el freeway 5 hacia el norte pasando la ciudad de castaño aquí llegando a una montaña vamos a empezar a subir y se va a poner buena la subida porque viene bastante tráfico de camiones luego hay construcción y se van a cerrar creo que dos carriles se va a hacer un cuello de botella camiones lentos se van a empezar a detener vamos a ver vamos a ver cómo nos va en esta subida aquí está empezando la construcción ahí están los letreros de que se va a cerrar un carril luego hay un letrero que dice que es probable que se metan camiones de los que están ahí en la construcción están arreglando la no sé que están arreglando la carretera pero ahí miro que están poniendo como barandales esa es una aquí ya se cerró un carril esas líneas blancas significa que ya no te debes de mover del carril ya tienes que permanecer donde vienes pero pues no hay cultura no hay mucha cultura se cambian siempre si se brinca la línea esa es otra historia ahí no sé qué están haciendo qué están construyendo no lo sé aquí venimos para el rumbo de Fresno de Fresnillo, California no me voy a cambiar de carril porque aquí vienen unos cargados muy pero muy pero muy lentos yo vengo vacío y canso de rebasarlos no se complicó tanto la subida pero siempre porque vienen varios vacíos porque estuvieron rápido ahí ya se acabó la construcción se abre el carril y quiero que vean algo porque me llamó la atención la última vez que pasé la semana pasada aquí hubo un incendio hace como a ver si se alcanza a mirar aquí todo esto hubo un incendio hace como unos dos meses me voy a dar espacio para ver si se alcanza a mirar allá abajo allá abajo se quemó todo pero a ver si se alcanza a mirar donde se quemaron unos carros un carro, dos carros una pipa y algo así ahorita vamos a ver ahí abajo, ahí donde están los árboles por ahí adelantito ya se mira por allá vamos a ver vamos a darle espacio nomás para allá sí, allá se mira y no se va a mirar bien caos pero bueno sí, está una pipa dos carros tres carros dos sí, vamos ahí vámonos no se miro bien ahí si lo buscan en cámara lenta ya no sé si se miren nosotros seguimos subiendo seguimos y seguimos y seguimos órale pues ahí nos miramos al rato aquí seguimos subiendo y subiendo y subiendo órale pues adiós